Buen día chicos de segundo grado, bienvenidos al resumen de la semana de la clase de artes donde aterrizamos con un ejercicio práctico el tema de la imagen publicitaria y su función en la sociedad. Realizaste una lectura donde analizaste las cinco funciones informativas de la imagen publicitaria. Posteriormente en un ejercicio práctico realizaste tu propia marca con tu equipo, a base de un eslogan y un logotipo. Posteriormente expusiste esta imagen publicitaria a tus compañeros, analizando las siguientes preguntas. La imagen es bastante clara para que el público identifique tu producto. ¿Qué elementos utilizas para persuadir al público? ¿Es un producto de primera necesidad o estás creando una nueva necesidad? ¿Es atractivo para el público a quien lo diriges? ¿Recuerdas las cinco funciones de la imagen publicitaria? La primera era la función informativa. La segunda era la función de persuasión. Después teníamos la función económica. Posteriormente teníamos la función de seguridad y de rol. Y por último teníamos la función estética, pero recuerda que para la clase era la más importante. Ahora era el turno de evaluar a tus compañeros de acuerdo a si cumplen o no con dichas funciones. Para ello utilizamos un formato específico donde ibas a evaluar no solo el trabajo de los demás, sino también tu propio trabajo. Para concluir con el tema, explicamos que todas las imágenes tienen características estéticas, pero en diferentes grados. Esto es muy evidente entre las características informativas, artísticas y publicitarias. En algunos casos se les da un uso decorativo, además de tener la función de informar, educar, promover o adornar un objeto o lugar. La imagen artística solo puede ser catalogada como obra de arte cuando su creador expresa sus emociones, pensamientos e ideas de forma sensible, es decir, cuando sus características expresivas se sobreponen a su función original. Para ello realizamos un cuadro comparativo. Buscaste imágenes en internet, imágenes artísticas y publicitarias, para que te permitiera identificar sus diferencias y similitudes. Después de realizar esta actividad, concluimos que la imagen publicitaria no busca la expresión sensible, ya que le estorba al momento de querer persuadir al espectador, a diferencia de la naturaleza de la imagen artística, que solo le interesa expresar un significado personal. Con esto concluimos el tema de la imagen publicitaria. Te invito a seguir participando durante las sesiones y nos vemos la siguiente semana. Gracias.